Cuénteme su historia con Ariel y gane increíbles premios. ¿Ha visto nuestros comerciales? Seguramente usted también puede contarnos cómo Ariel le ayuda en su hogar o su negocio. Apresúrese y envíe su historia antes del 25 de agosto. Y si es muy original, ganará fabulosos premios. ¡Participe! ¡Cuénteme su historia con Ariel!